Sí, sí, la verdad que uno quería toda la posibilidad de vivirlo el año pasado. Es un partido muy lindo para disfrutar y trataremos de seguir haciendo las cosas bien. Y como dije, la verdad que he sorprendido por el sabor que se vive este partido y más en las circunstancias que nos vamos a enfrentar el domingo, donde estábamos los dos ahí arriba y ahora podemos perder el punto de ninguno de los dos. Sí, es un partido muy especial, en el buen sentido de la palabra, porque si bien Belgrano está segundo, San Martín está ahí, a pocos puntos, entre 4 o 5 puntos, hay 4 o 5 equipos. Sí, sí, la verdad que ha sido mucho que no había un campeonato tan parejo. Yo lo percibía cuando veía los equipos cómo se reforzaban y cómo se está trabajando y la verdad que en ese sentido no me defraudó lo que uno había pensado, porque como usted dice, en muy pocos puntos hay 5 o 6, hasta 7 equipos quedando dos en juego. Así que entramos en una etapa donde equivocarse y perder puntos te puede costar caro. Tuvimos la posibilidad el domingo pasado de aprovecharlo y no pudimos, así que se acortan los partidos, se acortan los puntos y llega en un momento muy lindo, muy especial el partido del Clásico. Diego, ¿se vive de una manera muy especial previo al encuentro? ¿Se trabaja, se planifica de otra manera? ¿Un Clásico o simplemente es un partido más y se toma algunos recaudos nada más? No, no, es que por supuesto que los chicos que de ahí de Maquena lo viven también y también los jugadores que han venido de afuera han percibido desde el primer momento que llegaron lo que pueden llegar a sentir y hay que manejar un poquito la ansiedad y el nerviosismo que te da, y ese cosquillo que te da antes de un partido tan importante. De mi parte tratar de darle tranquilidad y sideniedad. Y tengo jugadores con experiencia, igual que San Martín, que han jugado estos partidos. Bueno, si se trabaja, se trabaja por supuesto, viendo que podemos potenciar lo nuestro y tratando de neutralizar lo que el rival nos puede llegar a proponer, pero por lo general los Clásicos son cerrados y no son muy lindos desde el punto de vista visual de los futbolísticos, pero bueno, el trabajo de la semana ha sido como todo y por supuesto que se habla, los jugadores de empleo hablan de lo que se viene. Bien, les voy a dar algunos nombres, Diego. Wendell, Mosele, Ramírez y el arquero. ¿Novedades? No, no, que están todos bien. Hemos perdido nomás a Nicola Gil en el partido de un albergue, pero después Wendell respondió bien toda la semana. El Fairphone fue después de la expulsión. Mosele hizo 45 minutos para los domingo pasado. Tal vez no está para los noventas, pero trataremos de que se adquiere un poco más el juego de él, pero estamos bien, estamos bien. Bueno, eso le da mucha más tranquilidad al técnico, ¿no es cierto? Saber que puede contar con todas las piezas, por lo menos la mayoría de ellas. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, uno tiene un poquito más de variante y a la hora de elegir, de decir, de la característica de los jugadores, por eso ha sido una semana también muy linda de la competición por dentro, pero por supuesto que en ese sentido uno está tranquilo. Falta hoy el último día de entrenamiento y trataremos de que sea bien liviano, cosa que llevemos bien para el domingo. Bien, la última, Diego, ¿van a concentrar? No, 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 ya corré por una cuestión personal, yo creo que, aparte de lo económico, creo que el jugador, imagina, no hay mejor lugar que su casa, así que uno confía en los jugadores, son todos de familia y esperaremos. Además, el tiempo nos acompaña para hablar por afuera, así que el límite es que esperen, está la Copa América para ver fútbol y empezar a concentrarse ya desde hoy mismo en el partido donde, con esos partidos que se transforma de héroe en villano en una jugada. Bien, Diego, ojalá que vaya mucha gente, ojalá sea una fiesta, una linda fiesta deportiva porque se juntan, creo que, los dos equipos dentro de los cinco más representativos de la liga. Sí, sí, la verdad es uno que tuvo la posibilidad de poder dirigir una estudiante a Atenas y otros clásicos como la de Allendeza y Cabrera, la verdad es para mí gratamente, son clubes que llevan mucha gente, tanto de locales y de visitantes, cómo se vive y la verdad que lo estoy disfrutando. Espero seguir disfrutándolo hoy y no sufrirlo después del partido, pero estamos muy bien, estoy muy tranquilo y trataremos de seguir en este tramo final de Arrio.